En secundaria, cuando le preguntamos al alumnado qué tipo de educación afectivo-sexual han tenido, te dicen, enfermedades y embarazo no deseado, dice, mmm, qué pedagogía del placer más estupenda. Estamos en una pedagogía del peligro. No hacemos nada en primaria, en infantil no hacemos nada en primaria, queremos hacer algo en secundaria y lo centramos en la pedagogía del peligro. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que esto es todo muy malo, todo muy malo. Nadie les educa en la pedagogía del placer, que como bien sabemos no es el Kama Sutra, es otra cosa. Entonces, todo el tema de la educación del cuerpo, de los límites del cuerpo, de la erótica de los sentidos, que todo eso es desde infantil, desde que entran, desde que disfrutan, desde que vean también, por ejemplo, con el tema de la identidad de género. Esto de que sigamos teniendo libros de libros, enseñemos el cuerpo humano, mostrando que solo las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, pues me parece que estamos dejando fuera cada vez más a un número de alumnado trans que no tienen ni pene ni vulva siendo chico o chica. Y ahí también hay que mover los libros de texto y hay que mover las fichas que tenemos y hay que incorporar todas estas cosas a la escuela, porque la escuela coeducativa sin duda es una escuela diversa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.